www.feyyaz.com Yo no pensé, Bensi. ¡Mantale un garachazo! ¡Muerto, Bensi! ¡Sacala el pulmón! ¡Ahora lo que me mando! ¡Muerto, Bensi! ¡Sacala el pulmón! ¡Venga, Bensi! ¡Aquí ahora, Bensi! ¡Y ahí, Bensi! ¡Ya, Bensi! ¡Es un bestia! ¡No, no, 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 no. ¿Y aquí a todos, ya, Bensi? ¡Ah! ¿Quién dices, aquí, oye, guys? ¡No me dices! ¡Ah, no, 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 no! ¡Pueven, ven, ven! ¡No hay, ven! ¡Pueven! Ahí está, ahí está. Quítalo, ven. Gracias, ven. Voy a lo jazón. ¿Qué tal? Está bien el cago de capón, Nelson? Oooo, ¿quién va con el que va con el aca? ¿ güé? ¿Quién es el otro? No quiero que haganse. Ven, ven, ven. ¡Ven, ven! Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven, ven, ven! ¡No, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, ven. ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Vale Martín! ¡Vale Martín! ¡Que voy a quedar todo el equipo! ¡Ya vamos a quitarlo! ¡Vale, vamos a quitarlo! ¡Vale, vamos a quitarlo! ¡Dejamos pronto! ¡Vale Martín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ale, dale, dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Terry! ¡Gracias! ¡Dale, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Dale, 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 Terry! ¡Vamos Terry, vamos! ¡Rapetíselo! ¡Dale, Betsy! ¡Rapetíselo a la mejor vuelta! ¡Dale, Betsy! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos Terry! ¡Dale, Terry! ¡Dale, Terry! ¡Dale, Terry! ¡Dale, Terry! ¡Dale! ¡Dale, Betsy! ¡Dale, Betsy! ¡Dale, Terry! ¡Dale, Terry! ¡Dale, Trevi! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh, sí! ¡Sobrido! ¡Bienseñado, sos chica! ¡Imagre un rato, es toda la provincia secaria! ¡Vamos, por lo que nos acacen! ¡Nos vayan, se lo pueden! ¡Y la luna clásica! ¡No me rasgarás! ¡No me rasgarás! ¡Sobrido neighboring! ¡No me rasgarás! La luna es la de la cabra de Chile! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! ¡Los hermanos más que chico! ¡Muy bien, ya está confinado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ya está! ¡Muy bien, ya está! ¡Vamos Terry! ¡Vamos Terry! ¡Dale Pégá! ¡Dale Pégá! ¡Dale Pégá! ¡Vamos Terry! ¡Vamos Terry! ¡Dale Terry! ¡Vamos Terry! ¡Vamos Terry! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tény! ¡Vamos, Tény! ¡Vamos, Tény! ¡Vamos, Tény! ¡Vamos, Tény! ¡Aganse a poquito! ¡Vamos, Tény! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Témele, Terry! ¡Témele! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Terry! ¡Dale, Terry! ¡Vale, Nancy! ¡Vale, Nancy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Están mal, lo viste, están malos! ¡Vale, Nancy! 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 ¡Vale! 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 ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, 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 pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! 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 ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Vamos, Terry! ¡Voy, preocupate, señor! ¡Eso es claro! ¡Eso es claro! ¡Eso es claro! ¡Terry! 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 Después Gustavo Padilla, 77-75. A Luz Orca, 77-75. Después Manuel González, 77-75. A Luz Orca, 77-75. A Luz Orca, 77-75.